El es Don Deogracias Cardona Tascón, insigne educador pereirano, nacido en 1885 y muerto en 1943. Yo soy Obdulio Antonio Lopera Echeverri, docente del Área de Humanidades de la Institución Educativa Deogracias Cardona y me he preocupado por recuperar la memoria histórica de este personaje tan valioso para la educación pereirana. Deogracias Cardona Tascón ha sido considerado el más grande de los educadores por muchas décadas de la ciudad de Pereira. Siendo muy joven, en 1907, Don Deogracias Cardona Tascón fue nombrado maestro de la que se llamaba Escuela de Niños y posteriormente ese colegio es el que genera la institución educativa Deogracias Cardona que actualmente está vigente en la ciudad de Pereira. De allí que se le conozca a Don Deogracias Cardona como fundador de la institución que lleva su nombre. Se distinguió por una filosofía única de la época que era estudio, ciencia, disciplina y deporte. Él sentía por Pereira un cariño especial que lo remitió todo hacia la educación y la formación de los jóvenes. Yo creo que él se sintió orgullosamente pereirano y preocupado por la juventud que decidió realmente dedicar su vida a la formación de la juventud. Del escritor Jaime Ochoa, escritor e historiador, esta frase fue Don Deogracias Cardona un hombre de valía, de rectitud y honestidad, excelso profesor, dedicó toda su vida a la formación de la juventud pereirana. ¡Suscríbete al canal!